Con una participación estimada de más de mil participantes, se dará inicio este jueves al VI Congreso Internacional de Investigación Científica que organiza la Universidad César Vallejo, filial Chiclayo, para lo cual contarán con la presencia de reconocidos expositores de México, Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Perú. Bueno, la expectativa es muy grande, tenemos ya cerca de mil participantes inscritos confirmados, tenemos una delegación que está llegando de Ecuador, muchos estudiantes de aquí de nuestra región, de nuestra universidad, de la Universidad Hermana también, señor de Cipan, asimismo docentes y estudiantes de la Universidad César Vallejo de Lima, Cajamarca, Piura y diversas partes de nuestro país. El citado evento iniciará con la realización de tres cursos internacionales dirigidos a profesionales especialistas que desean profundizar sus conocimientos, así lo informó el jefe de la Oficina de Investigación de la Universidad César Vallejo, Magíster Jerry Yoggia. Con tres cursos internacionales, el primer curso es el curso de investigación cualitativa dictado por el doctor Hernández Sampieri, el que es de México, el cual ya se encuentra aquí en nuestro departamento, la doctora Paulina Mendoza, ese es uno de los cursos. El otro curso es evaluación de instrumentos e investigación, que se va a dictar por especialistas en estadística de la Universidad de Trujillo, de la UCB Trujillo. Y el otro curso internacional también es redacción de artículos científicos a cargo del doctor Sergio Mendoza, Sergio Santa María y del doctor Eduardo Campechano. El reconocido investigador enfatizó la importancia de este evento, agregando que ya no es únicamente potestad de las universidades o profesionales de Lima la realización de estos acontecimientos de trascendencia internacional.